Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar de Asofin, en este caso vamos a hablar de todo lo relacionado con las hipotecas y lo vamos a hacer con Antonio Gallardo, que es el responsable de estudios de Asofin, que ahora os lo presentaré, pero antes de entrar en materia, como muchos ya sabéis, ya vemos que os vais conectando todos los que habéis registrado en este webinar, sabemos que para muchos no es el primer webinar de Asofin al que acudís, pero de todas maneras lo vamos a recordar por si acaso. Al final de la ponencia de Antonio habrá un apartado de preguntas y respuestas, responderemos en directo todas las preguntas que nos hagáis, pero para que podamos responder a todas y no nos dejemos ninguna sin responder, que no se nos escape ninguna, os vamos a pedir que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas, que lo tenéis aquí justo debajo de la pantalla, hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y allí podéis poner vuestra pregunta, porque si lo ponéis en el chat, lo más fácil es que allí vamos a estar también poniendo información sobre próximos webinars, la biografía de Antonio, información de interés que creamos que os pueda resultar interesante, entonces para que no se nos pierda ninguna, sí que os pedimos que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas. Vemos ya que os vais conectando todos los que os habéis registrado, así que yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Antonio Gallardo, que lo tengo por aquí. Bienvenido Antonio. Muchísimas gracias Clara, encantado de estar en otro webinar. Ya te dejo a ti con la presentación, muchísimas gracias. Nada, como he indicado Clara, no quiero extenderme mucho porque quiero dejar un tiempo también luego prudencial para dar pie a todas las preguntas que tengáis sobre un tema tan importante como son las hipotecas y que no son aún más, siempre lo son, porque al final en la mayoría de los casos detrás de las hipotecas lo que tenemos es nuestro vivienda habitual, con lo cual ya estamos hablando de un tema muy relevante y no es más en este año 2024 porque es un año de una gran indefinición y de gran incertidumbre. Entonces, en este caso, mi presentación, que ahora empezaremos con ella, va a centrarse mucho en ese sentido. Es decir, la problemática de las hipotecas, lo que debemos fijarnos a la hora de contratar, pero también lo que debemos fijarnos en el entorno actual, porque al final el entorno es el que nos va a determinar muchas de las capacidades que tenemos y cuando hablamos de hipotecas, no solo hablamos de contratar hipotecas por primera vez para comprar una casa, sino toda la problemática que viene de hacer frente a unos pagos. Venimos de un ciclo al alza y con un ciclo a la baja de tipos de interés que no acaba de definirse, que ese es uno de los problemas principales, lo cual ha generado problemas y además, aunque no los tengas, siempre tener la capacidad de poder cambiar de hipoteca y poder con ello mejorar, porque no podemos olvidar que detrás de esta decisión tan importante no deja de estar también unos pagos económicos que en muchos casos, bueno, lo natural es que no nos vayamos a más de un 30% en el endeudamiento total que tengamos, pero muchas veces incluso supera este porcentaje, con lo cual la hipoteca no deja de condicionarnos la vida. Bueno, con esta pequeña introducción os voy a empezar a presentaros un poco a presentar un poco mi pequeña presentación que va a ser muy práctica. Bueno, pues como se titula el webinar es todo lo que tienes que saber sobre hipotecas y como ya os he anticipado, tiene un enfoque que podría ser todo lo que tienes que saber sobre hipotecas en este momento o en este año. Este es mi pequeño índice de lo que vamos a tratar, en la cual luego nos detendremos especialmente en la última diapositiva, que es que tengo que fijarme en las hipotecas en 2024, que vamos a repasar tanto conceptos generales como otros llevados más al detalle de este año. Y para entender este entorno que tenemos, pues empiezo con esta pequeña gráfica. Esta pequeña gráfica que refleja la realidad que hemos sufrido los hipotecados y la realidad que condiciona a los nuevos hipotecados en estos últimos años. La cual parte desde enero del 2022 hasta la actualidad, hasta el último úribor oficial, que es el de marzo, y que, bueno, pues refleja un cambio de paradigma muy importante. Porque veníamos de muchos años en el úribor negativo, habíamos llegado a unos topes mínimos muy cercanos a como arrancamos el mes de enero, en torno al menos 0,5%. Había años en los cuales, bueno, estuvo más entre menos 0,3, menos 0,4. Pero, bueno, llegó muchos meses a un tope en el menos 0,5. Lo cual supuso un momento, que aquí desde la subfilo dijimos que hubiera sido excepcional para el que pudiera, aunque los bancos a veces no nos lo ponían muy fácil, un momento excepcional para haber contratado una hipoteca fija, porque eran momentos en los cuales incluso había muchas hipotecas fijas por debajo del 1%, pero también era un momento muy bueno para las hipotecas variables, que han sido siempre, hasta los últimos años, el principal tipo de hipotecas en la que se contrataban. Y al final, pues una hipoteca de Uribor más 1, pues estábamos pagando en torno al 0,5%. Llegando a este momento, bueno, pues lo que tenemos es cambios sustanciales. Un cambio sustancial que es una escalada que, salvo, bueno, vimos ya ciertos agotamientos a final de año, pero, bueno, el descenso fuerte lo tuvimos en el mes de diciembre. Y esa escalada, pues lo que ha hecho es que multiplicar el coste y hacer muchas hipotecas que sus cuotas se crecieran e incluso se acercaran al doble. Depende mucho a final de las cantidades y de los tiempos que te quedaban pendientes de estas hipotecas. Pero vamos a fijarnos en ese tramo final, en ese tramo que tenemos, en el cual, bueno, pues vimos de repente cierta indefinición después del verano. El Uribor con altos y bajos, pero había llegado a su tope. Y lo que vimos en noviembre y diciembre, especialmente diciembre, una caída muy grande y que por inercia se siguió en enero. Pero ahora lo que nos encontramos es un momento de parón. Un momento de parón que al final está generando muchas dudas. Este momento de parón lo vamos a prolongar en el mes de abril. Es un mes que tenemos muchas esperanzas, en el cual los que revisaran hipotecas anualmente con este tipo de referencia lo hicieron a la baja. Pero bueno, habíamos empezado a un tipo por debajo del 3,65 y estamos ahora mismo a un 3,72 en el día de hoy. Acaba de salir hace unos minutos. Es decir, estamos en la tasa diaria, en la misma tasa del mes de marzo y quedando todavía muchos días de cotización. Lo cual puede llegar que los tiempos de interés siguen manteniendose estables. Y sigan manteniendose estables por ciertas coyunturas. Y lo más importante para nosotros como consumidores es qué nos supone y las decisiones que genera un hecho como tal. Entonces aquí es lo que estamos jugando y es lo que hace este ambiente tan raro. Porque si tenemos malas noticias en el 2022, en el arranque del 2023, es que hacían claro que iban a subir los tipos y esas malas noticias no dejaban de ser una inflación muy grave que iba mucho más allá de los objetivos que tiene el Banco Central Europeo del 2%. Ahora lo que nos encontramos son fuerzas opuestas y que no sabemos qué va a determinar uno o lo otro. Tenemos las últimas declaraciones del Banco Central Europeo en el cual se nos habla de que se va a retrasar esta cacareada bajada que incluso se había anticipado con fuerza y alguien apostaba que hubiera sido final de invierno, arranque de primavera, al verano. Entonces tenemos a favor que tenemos una ralentización económica, aunque en España no sea evidente y sea lo contrario, sigamos creciendo. Pero es una ralentización económica de los dos grandes motores de Europa y que al final acabarán llegando todos, como son Francia y especialmente Alemania, que llevan mucho tiempo. Y una inflación que parece que va controlándose y va bajándose. ¿Pero qué tenemos en contra? En contra es que esa inflación que va bajando no va bajando del todo y tenemos respuestas que chocan mucho, como en Estados Unidos, que ya dice que no va a bajar tipos de momento más durante un tiempo y que estamos viendo, por ejemplo, esta semana, que esos tipos hipotecarios medios han llegado a un 7%, es decir, han vuelto a repuntar al alza. Y que al final tenemos una dependencia, no quiero hacer esto una charla económica muy densa, pero al final también nosotros dependemos de cómo cotice nuestro euro con el dólar y esa cotización del dólar depende de sus tipos, con lo cual somos un cierto también espejo de lo que hacen los demás, más allá de nuestras decisiones propias. Y tenemos, bueno, pues el fantasma de los problemas que tenemos de guerra y crisis de Oriente Medio y si esto que no está produciéndose se ha trasladado una subida del petróleo y con eso, pues esta inflación que está costando muchísimo bajarse, se nos vale. Pero lo que quiero indicar sobre todo es que vamos a aterrizar estos datos al consumidor, que es lo que nos afecta. Entonces, desde a su fin, pues en los estudios que realizamos y en los que colaboramos, pues tenemos un estudio que hacemos un control anual más denso y semestral y periódico de cómo está el mercado hipotecario, ¿no? Y en el último, que lo hicimos hace apenas mes y medio, nos encontramos con esta respuesta que tiene mucha información, ¿no? Dice que es lo que empiezan los consumidores a hacer la hipoteca. Y tiene mucha información y tiene mucha repercusión porque al final en una economía, no digo perfecta en sus conexiones, porque sí que debería atender a ello, debemos pensar en la interconexión entre el consumidor, que no deja de ser un cliente y la entidad que vende sus productos, ¿no? La subida de tipos y lo que está ocurriendo está haciendo que dos años después de empezar la subida, más de dos años después, las tasas de contratación de hipotecas sigan bajando. Y tengamos unas tasas de contratación año tras año que siguen estando en torno a un 20% menos que el año 2023, cuando el 2023 ya fue menor que el 2022. Y aquí vamos a pensar en el que debería ayudarnos, pero que a veces actúa de forma muy autónoma, ¿no? Que es el banco, ¿no? Porque el banco, pues, tiene que también equilibrar dos tendencias y esas a veces son complejas, ¿no? Si yo subo los tipos de interés y hay gente que tiene problemas de pagar, pues tengo un mayor riesgo de morosidad. Por lo cual, bueno, pues, que baje un poco la contratación, pues me sirve para controlar ligeramente esos riesgos. Pero también, si dejo de contratar, dejo de tener negocio, y si dejo de tener negocio, pues dejo de ganar dinero y mis beneficios van a ser menores. Entonces, estamos en un punto de equilibrio en el cual la demanda del cliente es muy importante, pero también es muy importante cómo reaccionarán los bancos, como veremos más adelante, para ponernos en situación de cómo está el mercado ahora. En este interés que tengo de que tomemos unas decisiones las más razonadas posibles, ¿no? Entonces, cuando hemos preguntado, el que va a pedir una hipoteca, nos encontramos que hay un 60% cuando el mercado de inversión no es tan grande que lo dice que es por buena razón de inversión. Y ahí ya vemos un problema estructural que tiene la vivienda, ¿no? En España, ¿no? Que es la escasez de oferta, que hace que tengamos alquileres muy desorbitados, y que, bueno, el que tiene posibilidad, pues puede meterla en el mercado y conseguir grandes réditos cuando no llevarlos a otros segmentos de utilización, como pueden ser, bueno, pues alquilar la vivienda para fines vacacionales, ¿no? Que es algo también que comprar una vivienda y luego alquilarla vacacionalmente. Mientras, bueno, los que dicen que van a encontrar mejores precios es su hipoteca, esto lo que han crecido respecto al año pasado, pero también piensan que las condiciones de financiación son mejores es muy limitado, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, que al final existe mucha población que en este arranque del año, y es algo tan lógico como llamativo, especialmente el que tiene una vivienda y busca cambiarse a otra para mejorar, pero no tiene tanta urgencia, no como el que va a comprar de primeras, que está demorando. Esta decisión. Y mientras los que no demoran, porque los siguen viendo muy buena solución, son los que las compran para inversión, ¿no? Porque estamos viendo ese mercado con ese gran déficit. Lo cual ya nos deja ya una gran pista, ¿no? De cómo está el mercado. Y una decisión que seguramente parte de vosotros estéis pensando si habéis hipotecado, si vais a cambiar ahora o vais a esperar después, porque claro, los mensajes, y nosotros también esperábamos una bajada del Uribe un poco más acelerada, pues son más tendentes a que a final de año encontremos mejores condiciones que las actuales. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mercado actual de hipotecas, y aquí tenemos un gráfico de cómo han evolucionado, y vemos que todos en sus tipos, ya sean variables, mixtas o fijas, y con vinculaciones y vinculación, no están bajando. Los bancos pueden esgrimir, que claro, no bajan, porque, bueno, pues los tipos oficiales no han bajado, aunque el Uribe no ha bajado. Pero si, por ejemplo, vemos cómo han bajado sus productos de ahorro, los pocos que los ofrecen, pero como los productos de ahorro, las letras del tesoro, que es un producto automático, vemos que ha bajado medio punto con respecto a sus máximos de octubre, por ejemplo, y hay ciertos depósitos, en los cuales también la remuneración ha bajado. Es decir, están trasladando expectativas a la hora de pagar, están trasladando expectativas a la hora de que recibamos. Y ahí vuelvo a poner en conexión lo que os he comentado antes, es decir, esperamos que haya un punto de inflexión en el cual los bancos vean que no pueden estar eternamente, porque hay un parón, viendo que se contratan menos hipotecas, y que, bueno, pues den incentivos para hacerlo. Pero la realidad actual, y es algo que nos detendremos más pausadamente en el punto final, la realidad actual es que no encontramos mejores ofertas. Y ahora luego veremos los tipos de ofertas, que es algo interesante para el que vaya a contratar o cambiar, se centra sobre todo en los productos bonificados, son productos que hay que analizar muy bien, porque el principal consejo que os doy al día de hoy, que es una cosa muy obvia, es que en todo producto financiero hay que tomarse un tiempo y analizar, pero en un producto financiero tan sumamente importante como en las hipotecas hay que tomarse mucho más tiempo y buscar todo lo que hay en el mercado para, bueno, no quedarse con nuestro banco de toda la vida, y que lo mismo nos da la mejor oferta, pero lo mismo no. Pero la realidad es que los bancos no están trasladando esta bajada o estas expectativas de bajadas, y sí es mejor, creo que es mejor decirlo así, al consumidor. Y eso es una realidad que tendremos que ver, el Instituto Nacional de Estadística nos da datos con bastante retraso, los próximos que vamos a ver son los datos de febrero, pero vamos a ver cómo se traslada también esa realidad al mercado, y si esto sirve de acicate para que los bancos cañen. Porque aquí nos vemos un punto muy importante, estos son los precios medios que nos encontramos con una hipoteca tipo en este momento. Y además de ver esos precios, y que vemos una hipoteca fija de 4,29 más barata que una variable, y ligeramente más barata que una mixta, lo importante en el tramo con vinculación, pero sin vinculación, por ejemplo, la mixta es la más económica, tenemos que centrarnos mucho en el tema de las bonificaciones. Porque es una tendencia actual, que es cierto que afortunadamente la ley hipotecaria no permite que solo se ofrezca este tipo de hipotecas, sino que frente a una hipoteca bonificada, te tienen que dar las dos ofertas, bonificada o no bonificada, pero que es algo muy problemático para el cliente. ¿Por qué? Porque es muy llamativo no pagar un IVOR más que los 50, o pagar un 2,50 del tipo nominal, más que un URIBOR más dos puntos o más 1,50, y un 4,50. Parece que es muy llamativo. En ese término es algo que seguramente muchos de vosotros conocéis, lo que hay que hacer es fijarse siempre en la TAE, porque la TAE siempre incluye los gastos obligados, con lo cual comparemos siempre con la TAE para ver si ese es seguro o no. Voy a poner, porque es una realidad, aunque ponga nombre y apellido, es un banco, llegamos a veces a un punto de bonificación tan sumamente alta, que hay un banco que se abanca, que cuando analizamos sus hipotecas, vemos que la hipoteca sin vinculación es más barata en su TAE con la vinculación. Es decir, ya está asumiendo que pagar esos productos es más caro en largo plazo. Y además estos productos tenemos que ver si son necesarios o no son necesarios. Contratar un seguro de vida que cubra una hipoteca es una cosa muy positiva, porque nadie está exento de tener un riesgo y que necesitemos unos fondos para que nuestros herederos, o si nosotros tenemos una invalidez, no tengan que pagar esa hipoteca. Un seguro de vivienda es algo muy necesario para nuestro día a día. Es cierto, pero hay que ver también que esos seguros, generalmente en los bancos, son seguros con un coste muy superior a lo que encontraríamos nosotros en el mercado. Pero aquí os añado un riesgo a más que muchas veces no se tiene en cuenta y hay que tenerlo. Los condicionantes para contratar una hipoteca bonificada en estos años, en este año y en los últimos meses, están añadiendo muchos productos que no pueden incluirse en una TAE. Tú no puedes incluir en una TAE tener una tarjeta de crédito y tener que hacer 50 operaciones. Tú no puedes incluir en una TAE que te obliguen a contratar un plan de pensiones y que metas 200 euros todos los meses. Que es cierto que no es un coste, es una inversión, pero también lo que no puede dejar de ser es una salida de efectivo. Y en un momento en el cual tú cambias de hipoteca para mejorar o tú contratas una hipoteca y tienes una serie de gastos muy elevados, como se tiene cuando se compra una casa por primera vez, el sacar dinero de nuestra cuenta, aunque sea para tener una posición de inversión, no deja de ser una salida de dinero que no la podremos llamar, entre comillas, coste, porque no lo es y si tiene no está. Aunque si vamos a un plan de pensiones, pues no vamos a poder disponer de él. También es otra realidad muy dura que hay que tener en cuenta y que supone, pues al final, que se encarezca mucho, ¿no? Igualmente nos pasa con el caso de los contratar una alarma. Una alarma nunca la vas a tener en latae, pero tú tienes que pagar 80 euros al mes por esa alarma. Con lo cual hay que aterrizar muy bien los datos y analizarlos muy bien. Y no hay que decir que las vinculaciones podamos tener, que todas las vinculaciones sean malas. ¿Por qué? Porque muchos, la mayoría de las ofertas no es comprar un paquete entero, sino que te van haciendo ciertas bonificaciones parciales de un tanto por ciento por ciertas vinculaciones. Pues lo mismo, lo que tenemos que hacer es poner un stop y llegar a las vinculaciones que nos convienen y no dejarlas que nos convienen. Es decir, que tengamos una cuenta domiciliada en el lugar que tenemos la hipoteca no nos sale caro, nos es lógico, porque además metemos nuestros ingresos contra nuestro principal pago y mientras que no sean unas condiciones leoninas lo que tenga una cuenta nómina, que normalmente también tenemos otra vez otra serie de bonificaciones, pero tenemos también bonificaciones a las mismas de que no podamos, que tengamos la actividad de administración o de transferencias, puede estar bien. Pero hay que poner un tope y a veces pues hay que llegar a un modelo mixto que puede ser lo más adecuado, que es contratar con las vinculaciones más mínimas y necesarias. Pero hay que hacer una muy buena comparación y no hay que perder la vista siempre a la obligación de que nos ofrezcan las dos. Y con eso, bueno, pues es un riesgo evidente. No podemos negar que ahora mismo para los bancos lo más importante de un cliente a la hora de captarte y los dos productos de captación principales o la cuenta nómina en la hipoteca es que no te pares en los mismos y que tú contrates muchos más productos. Pero hay que estar muy atento a todos los productos y es uno de los puntos fundamentales que hace que comparemos entre entidades financieras. Visto lo que está el mercado, ¿qué es lo que hay mejores productos? Ahora nos vamos a detener en nuestra slide final en la cual vamos a hablar de forma detenida de todos los puntos claves. En general, estamos encontrando mejores condiciones en las hipotecas mixtas, aunque veamos una TAE que puede ser algo más elevada que la fija. ¿Por qué? Porque podemos limitar el riesgo de unos tipos que no terminan de bajar durante un tiempo a un tipo de interés fijo y apostar que dentro de tres años nos encontremos un horizonte que es por donde se tenderá a mover los tipos de interés, que se tenderá a tener una media alrededor del euro y por el 2%, que a veces puede oscilar un poco más bajo y acercarse al 1,5% o incluso un poquito menos y a veces más arriba y se acerque al 2,5% o 3%. Pero esa es la tónica central, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de contratar la hipoteca variable y ha sido uno de los principales riesgos de las entidades financieras que afortunadamente con un empleo que se ha mantenido estable no ha llevado a problemas mayores como vimos hace un poco más de una década, ¿no? Que hay mucha gente que ha contratado hipotecas variables con un 30% de sus ingresos cuando el euro estaba al menos 1,5%. Y en esos momentos tienes un riesgo evidente porque lo más normal es que el euro te vaya a subir. Entonces, bueno, pues afortunadamente la morosidad se ha mantenido muy controlada pero es algo que tengamos que tener muy en cuenta a la hora de contratar una hipoteca variable. Y las hipotecas fijas, pues yo sinceramente pienso que contratar una hipoteca fija al 4 o 30% para toda la vida cuando la tendencia que llegará en los momentos de bajada no es la mejor opción. La mejor opción, yo sigo pensando que las mejores siempre son las hipotecas fijas pero siempre con unos intereses muy competitivos. Si a mí me ofreces una hipoteca fija al 2, 2,5% pues la considero muy buen producto ¿por qué? Porque, bueno, pues que tengo la seguridad de pagar siempre lo mismo y unos costes que son aceptables pero no son aceptables los tipos que todavía se mueven las hipotecas fijas. Y abro la última slide y, bueno, nos queda mucho tiempo pero la última slide es la que espero que sea más densa, ¿no? Porque es la que planteo las cuestiones principales que tiene ahora mismo el mercado hipotecario y las cuestiones principales que debemos pensar tanto si vamos a contratar como si vamos a cambiar de hipoteca. Y lo he planteado en estos puntos y muchos de ellos tienen además una pregunta que yo me lanzo y doy respuestas pero que quiero que que luego si os interesa pues que hagan espacio de debate, ¿no? Entonces, el primero es lo que hemos hablado al principio, el riesgo de esperar. ¿Bajarán los tipos lo suficiente para compensar subidas de precios de la vivienda? Pues eso es una gran pregunta y al final en la cual va a depender mucho el lugar y lo que busquemos. ¿Por qué? Porque lo normal en un mercado llamémosle eficiente es que cuando se produjera una subida de tipos tan importante como la que hemos tenido ahora de pasar el menos 0,5 a rozar el 4% es que los precios de la vivienda hayan bajado. ¿Por qué? Porque si contrato menos hipotecas, trato evidente que estamos diciendo pues el mercado el que quiere vender tendría más problemas, tardaría más tiempo en vender y si tiene prisa en vender pues bajaría los precios. ¿Qué es lo que hemos visto? Y es algo importante que han de analizar y poner en situación este año. Lo que hemos visto es que ha habido un comportamiento muy mixto y ha habido zonas en las cuales los precios se han quedado parados, zonas incluso que han bajado ligeramente, pero hay zonas que han subido, han ido en contra de esa lógica de mercado y al final el peso que vemos es que más allá de los tipos de interés y el acceso a la hipoteca hay zonas que están con mucha tensión en el cual hay muy poca vivienda o mejor dicho la oferta de vivienda que se lanza no es suficiente para cubrir lo que es la demanda que hay. Como un ejemplo de la Comunidad de Madrid que salen datos en el mes de enero en los cuales parece que se ha superado ya la barrera de los 7 millones de habitantes. Con lo cual vemos un efecto de expulsión en el sentido en el cual hay mucha hay mucha gente que cada vez tiene que irse mucho más lejos de los centros de las ciudades porque no alcanza eso es una realidad pero al final sigue habiendo mucha tensión y sigue subiendo. Entonces tenemos grandes ciudades y lugares de costas en los cuales lo mismo esperar significa que va a subir la vivienda y me compensa que me baje la hipoteca pues es lo que nos genera este escenario complejo yo apostaba por una bajada bastante fuerte a final de año pero los primeros años no están cumpliéndose esas expectativas entonces vamos a ver el segundo semestre va a ser mejor en hipotecas pero vamos a ver también cómo se comporta y si el peso de ese parón económico y si hay una inflación controlada pues lleva a que haya una bajada de interés que haga que compense porque pensemos además aunque nos suma un poco la vivienda una bajada de una hipoteca en algo que vamos a pagar una media de más de 25 años en grandes ciudades más 30 años que 25 pues tenga cuenta pero eso nos hace que estemos muy en la expectativa y sobre todo que negociemos de forma importante con las entidades financieras la segunda pregunta que os lanzo y es una otra vez otra pregunta análisis es si las hipotecas mixtas van a ser seguir siendo el producto estrella porque lo están siendo si vemos las gráficas del INE vemos que de repente se ha roto esa tendencia de crecimiento año tras año de las hipotecas fijas y un crecimiento muy importante de hipotecas variables pero es porque el INE cuenta las hipotecas mixtas como variables porque al final considera que es un tramo inicial lo que es la fija y el grueso es la hipoteca variable de momento es el producto en el cual los bancos han sentido más cómodos y con ello han lanzado las mejores ofertas y es un producto a considerar aunque yo creo que aquí lo que debemos analizar muy bien es especialmente en los plazos que los elegimos si cogemos un plazo de 10 años en una hipoteca mixta con 10 años a tipo fijo lo mismo nos encontramos que vemos bajar en estos años siguientes el Uribor y no nos beneficiamos tanto yo tendería más a plazos más cortos siempre teniendo en cuenta que podemos cambiar entonces en ese sentido creo que sí que van a seguir siendo el producto estrella de este año a no ser que nos den la vuelta y veamos al final de año que también pasamos a tercera pregunta si las hipotecas fijas qué tipo de interés son rentables a contratar y serán rentables si bajan ¿por qué? porque una hipoteca fija al tipo actual es una hipoteca fija que nos da tranquilidad pero seguramente y que es algo que valoremos no consideremos siempre como lo económico como lo mejor que hay no consideremos a la hora de tomar una decisión en la compra de una vivienda si somos muy fríos muy calculadores pues es cierto que lo económico deberíamos llevarlo a la primera escala pero también debemos pensar en lo que nos encontremos cómodos os pongo un ejemplo contrario con los productos de inversión que si yo quiero ahorrar para jubilarme pues meter dinero en depósitos o letras del tesoro no es la mejor opción porque tenemos unas rentabilidades que son muy limitadas pero también si yo voy a estar sufriendo porque mis ahorros bajen pues a veces puede estar bien apostar por esa tranquilidad pues en las hipotecas fijas es lo mismo al final es una apuesta por la tranquilidad pero si pensamos económicamente una hipoteca fija por encima del 4% no es un buen producto y diría más una hipoteca fija por encima del 3,5% no es un buen producto y del 3% me lo estaría pensando puede ser que bueno ya lleguemos a ese equilibrio entre tranquilidad y buen precio y diría más a intentar encontrar una hipoteca fija que me baje por debajo del 3% entonces bueno de momento no es un buen producto y hay que estar atentos a eso a las expectativas a las bajadas de tipos y especialmente si los bancos se ven tentados a que su negocio se ha reducido tanto, tanto, tanto que yo tengo que apostar por hacerlo en ese sentido las hipotecas variables son rentables que es nuestra cuarta pregunta pues a lo mismo no son rentables porque pensemos que una hipoteca variable a Uribor más 1 con tipos del 3,72% estamos hablando un 4,72% en ese sentido apostar a que van a bajar pero perjudicarme en este momento no lo veo tampoco la mejor opción las hipotecas variables al final tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber a la hora de pagar nosotros la cuota que va a ser una hipoteca que nos puede beneficiar en un cierto tiempo como ha pasado ahora pero podemos tener rachas de lo contrario por lo cual el que contrata la hipoteca variable tiene que hacerlo también en un esquema de ahorro en el cual cuando la cuota esté muy baja dejar un dinero apartado para que me convence cuando la hipoteca esté alta pero ahora mismo los tipos de interés no incitan mucho a la contratación de la hipoteca variable pura a no ser que contratemos pues eso unos tipos fijos de un año o dos años y luego nos saltemos a la variable y siempre siendo muy precavidos que es una información que muchas veces no nos han dado los bancos los bancos al final han dicho tú cumples unas condiciones tu endeudamiento es un 35% de tu sueldo un 30% 35% yo te concedo esa hipoteca pero no han pensado cuáles son las expectativas y que ese 35% se ha convertido en un 60% para muchas personas y en ese sentido pues hay que tener muy en cuenta lo que es la vinculación y volvemos a lo que os he comentado antes la vinculación tiene que analizarse punto por punto tiene que analizarse punto por punto y ese punto por punto tiene que partir primero no tanto en qué es lo que me van a ofrecer sino qué es lo que tengo que pagar por ello lo mismo te ofrece un menos 0.30% por un plan de pensiones y solo bajarte un 0.10% por una nómina pero el plan de pensiones te supone un desembolso y la nómina no te supone un desembolso entonces hay que analizarlo punto por punto y analizarlo punto por punto comparando entre otras entidades en ese sentido es muy llamativo lo que digo yo he visto hipotecas de Euribor más 0.5% y Euribor más 2% una bonificada y otra no un Euribor más 0.5% que son tiempos cercanos a la burbuja financiera es algo que no habíamos visto mucho tiempo con lo cual al final te llama la atención pero hay que verlo muy bien y mirar muy bien que no todo viene reflejado en la TAE aunque la TAE ayuda a hacer una comparación mucho más adecuada entre productos de distintas entidades tenemos muchos costes añadidos que no vienen de la TAE ¿por qué? porque no son costes financieros pagar una alarma nunca va a venir reflejada en una TAE hacer un depósito en un fondo de inversión o en un plan de pensiones no va a venir nunca en una TAE entonces una TAE pues puede venir en vez de los seguros obligatorios que nos pongan y hacerlo y si los seguros son productos interesantes también además de hacer esa comparación entre lo que nos ofrecen las entidades irnos a una aseguradora de toda la vida o aseguradoras y decirle que este capital con este continente y este contenido ¿qué es lo que me cubre? este capital en caso de seguro de vida ¿qué es lo que me cuesta? y saberlo y compararlo muy bien entonces las vinculaciones es una tentación muy grande que nos estén ofreciendo los bancos y es una tentación muy grande que puede estar bien pero a veces no puede estarlo con lo cual tengamos mucho cuidado con todo perdón subrogar o cancelar convence en estos momentos y aquí venimos bueno pues sabemos que tenemos unas comisiones que se nos han bonificado y ampliado la bonificación y que el cliente eso sí que os lo anticipo ahora mismo está pensando en que yo ya he pasado lo peor pues ya no me voy a cambiar la hipoteca porque bueno pues ya la que tengo y mi variable aguanto analizamos bien ¿no? porque el escenario que tenemos ahora es de una bajada mucho más pausada de tipos no es una bajada tan sumamente grande como la que teníamos en su momento con lo cual bueno pues mejorar la hipoteca siempre hay que considerarlo volvemos al origen de esta charla son productos esenciales en las familias con plazos muy largos de 25 o 30 años empiezas a coger los jóvenes y terminas a pagarlos casi cuando estás jubilándote o te queda casi nada y con ello pues debemos quitarnos la idea de casarnos con el banco para toda la vida y ver las opciones que tenemos en ese sentido es cierto que muchas entidades no dejan su rogar y lo que hacen es cancelar y nos piden hacer una hipoteca nueva ¿no? analizemos los gastos es cierto que también hemos luchado mucho y desde esta casa se ha luchado mucho para que los gastos hipotecarios son muy reducidos ahora mismo incluso cancelando nos vamos a ir a una tasación de la vivienda y tengamos que hacer una hipoteca nueva nos vamos a ir a un gasto de escritura que es muy limitado porque es nuestras copias ¿no? con lo cual si conseguimos una mejora de la hipoteca no dudemos en que se puede subrogar o cancelar en estos momentos y ya lo último porque también parece que se nos ha olvidado es ese código de buenas prácticas mejorado en la cual nos daba opciones de ampliar o de carencia y me remito al punto anterior a esa falsa creencia de que bueno como ya ha pasado lo peor pues voy a intentar aguantar bueno pues que lo mismo aunque no lo sé si será abril porque ya digo que está el mercado muy dudoso pero aunque veamos un titular el día 30 de abril el que revisa hipoteca se baja nos vamos a encontrar en hipoteca se les ha subido una cuota de 200 o 300 euros al mes y que la bajada lo mismo le supone 15 o 20 o 30 euros al mes es decir que empiecen a bajar no significa que vayan a bajar al punto de que subieron y que vaya a compensar todo por lo cual pensemos que si tenemos esta opción puede ser una opción muy válida especialmente si elegimos la carencia porque la ampliación de plazo sí que es cierto entonces estas opciones que se nos daban al final tienen un coste al final estamos demorando de alguna forma lo que es el pago y todo lo que sea demorar un pago supone pagar más intereses esa es la realidad que es pero como digo yo para llegar al largo plazo que es que la operación salga más cara hay que superar el corto plazo es un corto plazo en el largo plazo entonces entre las dos opciones para conseguir una cuota más adecuada ampliar los plazos es una opción que tenemos que ampliarlo muchos años tenemos que irnos a ampliar plazos de 6-7 años para conseguir unas bajadas de cuotas moderadas mientras una carencia en tipo de interés en lo cual bueno pues solo estamos pagando los tipos y estamos dejando de pagar el capital supone una bajada bastante considerable y el coste de interés global es menor y pensemos que esa carencia puede permitirnos solventar todavía este tiempo de transición y cuando volvamos a encontrarnos a unos tipos que sean más competitivos y en resumen esos son los puntos claves veo que hay preguntas y voy a dejar espacio por supuesto a todas ellas y a las que surjan estamos en un entorno que es complejo y es cierto que tomar decisiones puede ser difícil porque nos encontremos con elementos que sean muy contradictorios esa es la realidad yo mismo me sorprende ciertas cosas ciertos comportamientos y me sorprende teniendo ya muchos años de experiencia en el sector me sorprende por ejemplo que me encuentre un mercado del oro que tiene relación con las hipotecas que haya subido mucho su precio cuando el oro compite con productos de interés como es un bono del tesoro y si sube mucho el oro generalmente es porque tiene más interés que un bono con lo cual debe ser un indicativo de que bajen los tipos y los tipos no bajan les sorprende tener una Alemania estancada y que bueno ha tenido tanto peso en el Banco Central Europeo y ha unido ahora a Francia pues no se apriete más en el sentido de bajar los tipos entonces es un entorno complicado en el cual hay que estar muy bien informado en el cual hay que hacer un ejercicio de comparación y en el cual hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen las entidades financieras que no olvidemos que además de querer ganar dinero con los intereses que pagamos en las hipotecas quieren ganar dinero pues vendiéndonos otros productos y en el cual no debemos perder nunca nuestra posición de que nosotros somos el que pagamos lo que pasa es que muchas veces mientras a un supermercado exigimos porque somos el consumidor que pagamos parece que en el banco hacemos una hacemos un efecto espejo inverso con el cual parece que es el que nos da el dinero a nosotros si nos das el dinero pero nosotros pagamos y esa exigencia debe basarse mucho en la comparación y en pensar eso que la hipoteca es un producto muy vivo es un producto en el cual va a verse muy marcado por diferentes cambios en el mercado a lo largo de los años ciclos de tipos bajos ciclos de tipos altos y ante todo ello lo que hay que hacer es trabajar mucho la información y pedir asesoramiento si es necesario y por eso creo que este webinar espero que os haya servido de ayuda y abro ya el turno para que se aclaren aclarar las dudas que tengáis y muchísimas gracias por esta larga charla económica de hipotecas que he dado en este momento